¡Oh, wow! Los ídolos juveniles del momento Hacen vibrar a jovencitos y jovencitas de todas partes Su carisma, su talento, su voz, su voz Ellos son Selena Coahuila y Justino Castor Selena Coahuila y Justino Castor ¡Guapasote! ¡Pelos míos! ¡Cabroso! ¡Justino Castor, hombre! ¡Qué gusto verte, Justino Castor! ¡Estás guapísimo, Justino Castor! ¡Ya, Mayito, Mayito! ¡Está bien, está bien! ¡Mayito, Mayito, 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 Mayito! ¡Mayito, Mayito, Mayito, Mayito! ¿Qué pasó, mi querido Justino Castor? ¡Oh, oh, oh! Recuerda que yo soy ¡Justin Bieber! ¡Mayito! ¡Quiero aprovechar, Mayito! Quiero mandarle un saludo a la hija de un policía ahí que me paró ¡Ja, ja, ja! ¡Me he ido a robar coche, pero te amo! ¿Te paró la hija del policía? No, 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 no El papá se llama Ana ¡Ana! ¡Ana! ¡Ah, mira nada más! ¡Qué bonito, hombre! Un saludo a Ana Es que estaba rayando una pared, Mayito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Justino! ¡No, no estaba haciendo nada malo! Pero tú ya no puedes hacer ese tipo de cosas, Justino ¿Por qué no, Mayito? Él es libertad de expresión, Mayito Sí, no, pero raya las paredes de tu casa, no las paredes de la... ¡Ráyame la espalda a mí, papacito! No, nunca va a terminar ¡Róbame a mí! Yo quiero hacer tu tránsito y te quiero parar ¡Ah, ah, dale, güey! ¿Y ahora me ha dicho...? Espérame tantito, que no la había yo visto, Dios mío Mayito, ya le pusieron bollas a la avenida, mira ¡Qué barrio! Bueno, para todos los cervicales que nos están viendo Espérame, te vas a hacer una mención, tonta Ahí, este, chequen mi blog de Marisela Aquí tengo a la voluptuosa escultural ¡GISEL ZAPALLO! ¿Cómo estás, mi amor? Bien ¿Cómo estás? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, somos mujeres! ¿Qué te pasa, Mario? ¡Qué asco! ¡Ugh! ¡Pero tú no! ¡Ugh! 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 ¿Qué, qué, qué, qué usted cree que yo, Giselle? ¡Ugh! O sea, que ¡Ugh! 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 Yo conozco a la de Amarillo, me ha dicho ¿A la de Amarillo qué? ¿A la de Amarillo qué? ¡Ay, no, no! ¿Por qué no se conoce a nadie? Andaba con un camarada mío, me ha dicho Dice que la que Amarillo se viste de su hermosura, confía No, que el Amarillo, en el... ¡No! Miren, yo le quiero decir, ayer, yo prendo la tele y dije, ¡Oh, my God! Espérame, espérame, espérame. Primero, ya me presentaste a una amiga. Y que la chata es... ¡El bote de basura, el Parque España no tiene que ser... ¡Ajá! ¡Pérate, chata! ¿Qué para allá? ¿Está? ¿Tú qué, chata? Yo quiero a Ninji. ¡Ay, qué es, colonia! Está enferma, me ha dicho, está enferma. Está, oye, trae constipado, pero trae todo el moco. Parece buena de siempre. Está en construcción, Maricela. Oye, chata, ¿está Gisela aquí, hombre? ¿Le vas a pegar, detente? Ahora sí, dime, Maricela, deja de estar haciendo tus cosas, Maricela. Ayer dormida, ahí en la casa, prendo la tele y ¡pum! Que me impresiono yo. Mi comadre Giselle Zampallo, la del mejor cuerpo de todo Multimedio. Oye, no, no, espérate, espérate, espérate. Me ha dicho, es Giselle, Giselle, no Giselle. Espérate, me ha dicho, pero otros se impresionaron más, me ha dicho. ¿Por qué? Cuando vieron a Giselle. O sea, la gente, me ha dicho, la gente. Bueno, cayeron dos que tres, ¿eh? Veo y digo, luchando por el amor del piloto. El piloto, podría puro cascajo, llega hasta vieja. Oye, más sobre el amor del piloto. Así es, fíjate que piloto es una persona muy reservada y muy seria. Pero así me gusta porque me gusta dominar a los hombres. ¡No me digas! ¡En serio! Oye, espérate, qué chistoso. Fíjese nada más. Ok, me vas a volver a repetir la frase. Me ha dicho, RAN 1. A ver, ¿qué te gusta? Mario, yo estoy a favor de mi comadre Giselle. Con ese mendigo trasero, ¿cómo no te va a mandar y dominar? Pues te hipnotiza. La chata pensaba que era un pedazo de trompo. Con todo respeto, Giselle, permíteme tantito. ¿Qué quieres ahora, Mecho? Nada más es una vuelta, nada más. Nada más es una vuelta para que vean lo que perdieron. El mejor cuerpo de multimedios después de Benny y Marina. No se sabe si no viene, Mecho. Si va o viene, Mecho. Mario, comentaban de alguna persona, ¿por qué desperdiciar esto y que se lo coman los gusanos a que se lo coma la raza? O sea, en eso estoy de acuerdo contigo, Maricena. O sea, yo creo que Piloto, si es un chico inteligente, una chica fina, una chica guapa, ¿te puedes caer en la boca tú? O regrésate a la secundaria. Mira, Mecho, Mecho, Mecho. Mr. Bean, Mr. Bean, tranquila. El güey. Con Harry Potter. Julio, ya. Bueno, yo lo que quiero es darte consejos, mi amor. Quiero que no te vaya a salir la relación como la pasada. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuál pasada? A ver, ¿cuál fue la pasada? ¿Cuál pasada? Tuviste con uno de un restaurante, ¿no? El dedo costeño, ¿cómo se llamaba? El dedo costeño. ¿Dedos de queso? Así es, Marisela, pero yo vengo para que me des grandes consejos. No cambia de consejos. Porque sé que has conquistado y has ganado el corazón de muchos actores. ¿Qué te parece ser vos? Muchos artistas. En el recuerdo de los años. ¡Oh! ¡Pollo! ¡No, mi amor! ¡Yo no puedo! ¡Acuérdate, acuérdate! ¡De ponerme! No le pegase, me he dicho. Persona. No, tú ya no. Es que te... ¡Ay, pues se está... Espérenme, el párpado lo traigo a fregar. Yo le quiero decir a Gisela una cosa. ¡Ayúdame, por favor! Vamos a hacer una pijamada como amigas. O sea, ya somos mujeres, nos conocemos. O nos quedan. Espérate, la chata encuerada yo y tú. Vamos a hacer chicharronería. ¿Pero se van a encuerar los tres? Tenemos lo mismo. Lo mismo, no más que la chata. Hay que encontrárselo. Pero yo quiero darte ese consejo para que ese hombre caiga a tus pies. Y no se fije en tu físico. Estás muy volutosa, qué bonito. Sí, señor. O sea, ya te conocí cuando no tenía ni pompi ni chichilla. Tú, Maricela, te vayas a mí. No, no, pero cálmate, hombre. Déjame hablar, Maricela. ¿Sabes qué? Yo no la veo así con maquillaje, la veo con ojeras. Eso no es bueno. Lo que pasa es que se desveló ayer y se levantó muy temprano. Esto es importante. Para una mujer, las ojeras te matan. Te hacen menos, te hacen una chica que no irradias belleza. Y les voy a dar un consejo en el blog con Maricela. A ver, adelante. Pintas de felicidad. A ver. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Maricela. Una vez más en mi blog personal. Obviamente, la edición de Maricela Incorporation Inc. Me ven ahorita maquillada, pero me quité corrector de este lado para que se den cuenta. Ustedes ven aquí, tengo ojera. Vamos a poner un ejemplo de una cara hinchada con desveladas. Normalmente nos vemos como guante de cachar. Así, esto es un guante. Entran al répli y agarran un pedacito de papaya y se la pasan por el ojo. Aplasten la papaya en el ojo. Vamos a cerrar el ojo durante un minuto. Así como que le está cerrado la onda a un chavo. Le vuelves a pasar la papaya. Y de tener cara hinchada de un guante de cachar, terminas así. Bueno, a la chata tuvimos que mandarle pasar como 4 kilos de papaya por la cara. Vas a quedar fresca y radiante. El segundo tip. Ay, me lo había desleminado. Normalmente al ojo se le llega por el estómago. Les voy a decir cómo hacer un chocolate muy fácil. Vas a la tienda y vas a pedir base de chocolate. Lo voy a mostrar aquí. Este es producción. Este es producción. Mi doli y mi grúa. Ahí también le dices a la ferretería o a la papelería. Oigan, quiero yo también una cubierta de chocolate. Esta es la cubierta de chocolate. Aplastar bien las dos cosas. Ya que lo tengas bien aplastado. Ahí va agarrando sabor, mira. Vas a la papelería y pides que te venda papel de chocolate. Así lo pides. Es con el que envuelven los tacos a vapor, ese tipo de cosas, ¿no? Lo vas a envolver. Y listo. Listo. Ya tienes un chocolate completo. Se llama Mariselle Liskers. Así de fácil puedes hacer un chocolate para tu hombre. ¿Les parece? Así de fácil. La abres, lo abres y sale. Además, señores, en estos últimos momentos en Nueva York se está utilizando algo muy padre. Utilizar la basura para hacer moda. Normalmente ves a las chicas con una bolsa como esta, de una marca, que traen su iPod, bueno, su iPad, lo que son estos, sus cosméticos, tijeras. Esto ya no se utilizan. Ustedes compran pizzas, las cajas de pizzas. Y ellos, no, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya me voy. Pones tus cosas. No, me traigo mi pizza. Aquí ando. Y abres tu caja, sacas tu iPod. Déjame checar mi iPad, ¿qué? ¿Qué está pasando? Bueno, esto es lo que está de moda en Nueva York. Espero que les guste mucho mis, todos mis datos, todo lo que les estoy dando, todo lo que les estoy aconsejando. Si quieren remolcar un carro, ahí tengo la chata para, con todo gusto, nos la llevamos. Igual ahí le ponemos un tirón. Brillitos de felicidad, macanazos de amor y miradas de lujuria para todos ustedes. Yo soy Marisela. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ay, qué sé, ya está el vistazo. Bueno, los quiero mucho. Oye, Marisela. ¿Me anda, mi amor? ¿Estabas desvelada o qué, Marisela? Fíjate que ayer estuve desvelada porque nos fuimos después de mitad de mitad, mi comadre y yo, a platicar acerca del piloto. Y ella quiere el piloto prendido, quiere el piloto alegre. Y yo creo que Gisela es una gran candidata, ¿eh? ¿Me ha dicho? Tiene un gran, gran futuro. Yo creo que sí andaba muy mal porque el día de hoy no trajo nada ni morral, maícho. Pero nada, nada, no trajo nada. Ay, ¿cuál? Sí lo aprendiste. Mamacita, mamacita, de verdad. No, ya no, ya no. Pero se hace desvelones, de veras, ¿eh? En serio. Se empezó a reír este Yaret por México. Para mí, para mí que nada más has tenido dos visitas. No, maícho, ni traía morral, yo creo, maícho. Nada, nada, nada. Nada, maícho, nada. Nos voy a apuntar a cantar, por favor, ¿sí?